El sector que, además de haber sufrido como todos este último año, ha sido capaz de generar 41 millones y medio frente a los 47 y medio del año 2019, que además de dar empleo directo a un más de millar de trabajadores en los buques, en lonjas y herrederas, genera también un tejido económico muy importante en la industria ligera de transformación, a 130 industrias pesqueras que tenemos y a todas las pescaderías que, repito, surten a diario. El objeto de la campaña, en primer lugar, es que obviamente se motive el consumo de este preciado producto, del pescado de nuestras lonjas. Hemos de poner en valor lo que significa este sector para la comunidad, las características de las especies que se pescan, y reconocer, además, y poner en valor el trabajo, el compromiso de nuestros productores para hacernos llegar a nuestras lonjas lo mejor de las costas. Y dar las gracias, como decía antes, y el respeto a todo ese sector que ha estado al pie del cañón en los peores momentos de la pandemia. Gracias por dar autenticidad y dotar de identidad propia a un territorio, a Cantabria, que si un día desapareciese este sector, seguiríamos conviviendo, pero no seríamos ni mucho menos lo mismo. Invitar a todos los ciudadanos a consumir pescado de nuestras lonjas, a adquirir alimentos sanos y saludables, pero, además, que sepan que están contribuyendo a la economía, una economía forjada, centrada en la economía regional, de uno de los sectores, como digo, más arraigados, más antiguos de la región. Gracias por ver el video.